La cabecera de las tunas, el cortejo fúnebre con las cenizas de nuestro eterno comandante Fidel. Ese hombre universal, símbolo de solidaridad, paz y ejemplo de lucha no sólo para los pueblos de América Latina y el Caribe, sino también para el mundo. Cientos de tuneros de la comunidad de Yarigua, específicamente del poblado Domínguez, están aquí reunidos para rendir merecido homenaje al hombre más grande de nuestra Cuba. Para permanecer por última vez, lo más cercano a nuestro comandante Fidel, es que los tuneros somos Fidel, porque somos revolución, porque somos la continuidad de este gran proceso que inició aquel primero de enero de 1959. ¡Avanza el cortejo fúnebre con los restos mortales de nuestro comandante y se distingue la emoción en el rostro de los hijos de esta tierra, porque en cada tunero vive su alma. Y aunque el dolor es grande, se multiplica ese grito de independencia, patria o muerte, venceremos, porque los tuneros estamos comprometidos y dispuestos a continuar con su legado, a defender lo que hasta ahora esta pequeña isla ha conquistado. Es preciso evocarlo. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Es un momento solemne, un día histórico para las tunas, para Cuba. Fidel, los tuneros agradecidos te acompañan, te siguen, te honran, te veneran. Así lo han hecho saber en estos días cargados de tristezas, porque tu impronta no desaparecerá nunca. Los más pequeños que hoy están presentes crecerán conociendo tu historia. Serán médicos, ingenieros, obreros, campesinos, hombres de bien, que patenticen tu inmenso legado. Sin dudas, obtendremos más conquistas de las que hemos alcanzado. Y que nadie dude que en ello permanecerá la estirpe del eterno comandante. Continúa avanzando el cortejo fúnebre y con tristeza los tuneros dicen el último adiós a nuestro querido Fidel. Un adiós que es sinónimo de un hasta siempre, porque Fidel continuará siendo el guía de su pueblo. De esta Cuba libre y soberana, porque Fidel no nos deja, porque los tuneros cabalgamos con él. Avanza el cortejo fúnebre con las cenizas de nuestro Fidel hacia la ciudad de las Tunas. Hasta siempre, comandante.